Que en el inglés se llamaría The Thompson Fish En español es pescao envenenado Sobalo, un poco de funky con bugalú Arriba todo el mundo, arriba, arriba, arriba Yo no me como ese pescao, así sea del choco Ese pescao envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pescao, así sea del choco Ese pescao envenenado, ese no lo como yo Oye, mucho ojo mi gente, que quiere envenenarte la cabeza Con pescao en la mesa, pero eso a mí no me expresa Ojo mucho ojo, que grafica de influencia De gente que sin decencia quiere vender en carencia Porque el enfito es mala, la gente sale con vaina rara Hay problemas, trae malas, la próxima vez te doy en la cara Porque dame tu pescao envenenado, te llevo la mano Y saca las manos de mi bolsillo, no me vas a tomar Con ese cuento tan viejo, no me vas a robar A otro perro con ese peso Te rompo la boca y allí no ponen cheso Dice que produce más que quien, que mejor Sabiendo que es lo que te doy, es puro sabor Seguridad, ella me sonero Oye, eres peor, que es política, puntero Toma Yo no lo de como ese pescao, así sea del choco Arriba, arriba y tiqui 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 tico Ese pescao envenenado, ese no es lo como yo Malenme, malenme, malenme mucho malenme Yo no lo vi como ese pescao, así sea del choco Ay, ay, ay Ese pescao envenenado, ese no es lo como yo Oye No me gusta tu pescao, mucho menos tu pescao A mí no me lo de que ya te queden confiado Cada cuatro años se ve bastante el bacalao Menos más que mantengo los bolsillos abrenado El fanatismo no deja ver por encima de los últimos Manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados ¿Qué hacen en esa estera? No coman el pescao que le quieren a la pena Rini, rini, tutuque, tutuque Está cerca de mí, no me quieren también Me quieren ver pasando al otro lado Por eso es que me das Tu pescao envenenado, ja, ja Qué risa me das Primero cae, coja Toma un consejo para la fraternidad Vente de aquí con la energía y no vuelvan más Adiós la mano, ra Todo el mundo viene aquí Oye, oye, oye Pescao envenenado, pescao Pescao envenenado, pescao Pescao envenenado, pescao Todo el mundo viene como ese pescao Así se va del chombo Ese pescao envenenado, ese no lo tomo yo Yo lo vi como ese pescao Así se va del chombo Ese pescao envenenado, ese no lo tomo yo Por arriba, por arriba, por arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!